Hola, mi nombre es Juan Pablo Lagos, soy el profesor de la Valencia de Deportes y hoy día quiero mostrarles unos ejercicios para aumentar su flexibilidad y estos ejercicios están enfocados para los adultos mayores, vamos a comenzar de cefálico a rodal, comenzando con ejercicios de flexibilización del cuello, tomamos una postura erguida, pies separados, pies separados y presionamos el cuello hacia adelante y hacia arriba, tratando de llevar la piedra al pecho, realizamos este ejercicio con 20 repeticiones, bien, seguimos con los hombros, elevamos a los hombros, también con 20 repeticiones, luego de esto hacemos presión de cadena cronco, inmediatamente nos vamos abajo, de manera upside reactiva, vamos hacia abajo, inspiro, al momento de botar el aire, llevamos el cuerpo hacia abajo y llegamos más abajo y mueve, en esta posición, inspiro, en el momento de botar el aire, nos levantamos, este ejercicio también debemos hacerlo 10 veces, luego dejamos con flexión de rodilla, con la espalda erguida, hacemos flexiones de rodilla, no es necesario que bajen mucho, también 10 veces, flexiones de tobillo, 10 veces, muy bien, eso es, vamos ahora con flexión de trabajo en silla, todos tienen un asiento en su casa, así que podemos trabajar de la siguiente manera, hacemos la mesa, en esta posición, mantengan esta posición durante 20 segundos, repítanla por lo menos 3 veces, lo más importante es mantener la postura en 90 grados, espero haberlo hecho bien, y la posición de la rodilla, no doblen la rodilla en esta posición, no venganlas extendidas, si, perfecto, flexiones de balanza con la silla, podemos tomar asiento, sin apoyo de manos, las manos pueden ir tras nuca, o en alto, si, realizamos sentadillas, levanto, y bajo, recuerden que es muy importante mantener la respiración durante el ejercicio, siempre inspire y bote de manera normal, siempre inspirando por su nariz, y boteando por la boca, también puede ser la variación con manos tras nuca, me levanto, y eso es, luego de esto, para soltar un poco más de la espalda, hacemos una inclinación de tronco hacia adelante, mantenga esta posición durante 10 segundos, muy bien, con esto relajamos la zona lumbar, continuamos con los ejercicios, los ejercicios, esta vez, de pie detrás de la silla, tienen que ser una silla firme, y estable, afirmense con las manos, del respaldo de la silla, y hacemos elevaciones de pierna, con la pierna extendida, en 10 repeticiones, por pierna, muy importante que la pierna se fue entre extendida, y el pie en flexión dorsal, arriba, eso, luego de terminar la serie de repeticiones, vamos con la pierna contraria, perfecto, seguido de esto, me puede afirmar el respaldo de la silla, y hacer sentadillas, siempre manteniendo la postura correcta de la espalda, eso es, y respirando siempre por la nariz y botando por la boca, hagan de esta serie 20 repeticiones, manteniendo la espalda recta siempre, y respiración, muy importante, recuerden la nariz y boca, no se obliguen a bajar, tanto, los pasos menos que puedan, esta posición ya es suficiente, ya tomamos unos ejercicios sentados, muy bien, en esta posición, doblamos el tronco, hacia el costado, las manos van sobre las rodillas, doble el tronco hacia el costado, y estiro, doble el tronco, mantengo su posición, 10 segundos, lado contrario, lado contrario, 10 segundos, le tomo el respaldo de la silla, giro el tronco, mantengo, 10 segundos, nos ponemos de pie, y recupamos el respaldo, perdón, la espalda, la espalda, la espalda, la base de la silla, vamos en la cintura, espalda recta, y vamos con piernas arriba, eso es, recuerden siempre respirar, hacemos flexión de cadera, muy bien, este ejercicio, manténgalo durante 20 repeticiones, que hacen 3 series, 3 series de este mismo ejercicio, continuamos acá, normalmente nos apoyamos en nuestro espalda de la silla, mantenemos la espalda recta, mire del tronco, está ligeramente inclinado, hacia adelante, levanto los talones, mantengo la espalda recta, eso es, y levantamos la pierna extendida, luego repetimos la acción con la pierna contra él, así, este ejercicio, la extensión de cadera deben realizarlo, 20 repeticiones, 3 series, 20 repeticiones por pierna, en 3 series, así, 3, bien, siguiente ejercicio, también deben realizarlo en repeticiones de 20, al menos 3 series, estamos sentados en la silla, ponemos el pie, con las manos a los tornos y con las alas, levanto, y levanto un pie, mantengo 2 segundos, y bajo, y así voy alternando las piernas, muy importante que no bajen los brazos, manténgalos arriba, eso, levanto, si necesitan algún apoyo para poder ponerse de pie, háganlo, una vez que lleguen arriba, levantan los brazos, y levantan la pierna, si para sentarse también necesitan apoyo, háganlo, y no hay ningún problema, ¿si?, recuerden, brazos como si fueran alas, se ponen de pie, levantan, mantienen 2 segundos, y bajo, perfecto, vamos a hacer un poco de estiramiento también, estiramos, cabeza y cuello, también sentados, palta recta, manos atrás, manos sobre la nuca, y estiro el cuello, ¿si?, es muy importante que mantengan los codos abajo, no, los codos hacia afuera, los codos más cerca de la cabeza, y la pera, cerca del pecho, una vista lateral, es el mismo ejercicio, es decir, espalda derecha, no cubre la espalda hacia abajo, mantenemos los codos atrás, manos sobre la nuca, los codos cerca, y barra. 1, 2, 3, continuamos respirando, ahora, extendemos una pierna, y tratamos de llegar a la punta del pie, mantén la pierna. Mantenga diez segundos, afiando, la pierna. Una vez que ya lo domine, lo ponen a hacerlo de manera activa. Cambiamos la posición. Recuerden que la silla es un elemento que tiene que ser firme, tiene que ser seguro. Si pueden apoyarla con algo, para que no se desestabilicen mucho mejor. Separen bien sus pies para que tengan una buena base de sustentación. Trabajen de manera segura. Recuerden que están cargando el peso en la silla. Hacemos un trabajo de brazos esta vez. Hacemos una ligera plancha. El brazo está inclinado. Y levanto. Un brazo, mantengo. O el peso de mi cuerpo, con el brazo izquierdo. Eso es. 10-15 segundos. Y cambio. Como pueden ver, los talones están levantados despegados del suelo. Eso es. Repitan este ejercicio. Levanta los brazos 20 veces en total. Y otra cosa muy importante, es mantener la respiración. Mantenga sus abdominales contraídos hacia adentro. Que no esté suelto. De la zona abdominal. Eso es. Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Espero que los ejercicios les sirvan. Espero que los hagan. Para que puedan estar de una manera más relajada en su casa. Para que puedan dormir. Para que los colores bajen. Y también para que disfruten el día a día. Nos vemos en otro video. Que estén muy bien. Chao. Chau. Chau.